y okuna güero tuiteó no puedo menos que pedir disculpas a mis compañeros al cuerpo técnico y a la afición por el penal de hoy fue una mala decisión y me hago responsable lo que pasa es que el chelsea y el manchester city jugaron un partido de era de liga era de la premier si de era de la premier hay un penal para el city y el cun decide tirarlo de panenca yo lo que pienso aquí es entiendo que haya molestia con que lo tire así pero al mismo tiempo digo cuál es el problema con que lo haya tirado así o sea me parece un poco hipócrita de los aficionados de la prensa que cuando un jugador tira un penal así y lo y lo logra es un genio tiene unos huevotes se atrevió a tirarlo así nunca lo iba a adivinar el portero y cuando lo llegas a fallar es hasta para pedir disculpas me parece hasta un poco ridículo el hecho de que tenga que pedir disculpa el city ya ganó la liga no tienen absolutamente nada que perder una güero es una leyenda y creo que también va mucho las críticas por el hecho de que un ahorita es streamer y todo esto y que muchos piensan que ya está mucho más alejado del fútbol etcétera etcétera no sé esa es mi opinión para mí siquiera debería estar pidiendo disculpas héctor tú qué opinas mira yo lo veo un poco diferente tienes razón con eso de que si lo metes el panenca eres un genio si lo fallas eres un estúpido es lo que tienen este tipo de penales o sea es un riesgo para mí siempre es irresponsable cobrar un penal sí no no ojo ojo yo no entiendo para qué lo cobras así no si o sea es irresponsable por el hecho de que entrenas penales eres el cobrador o sea de 11 jugadores de tu equipo tú eres el elegido para tirar un penal hay maneras de que el penal sea muy probable que entre porque casi todos los penales entran pero si lo tiras a lo panenca te arriesgas a eso es lo que tienen ese tipo de penales o entran y se ve muy muy bien muy estético muy elegante o lo fallas y se ve hasta ridículo porque el portero lo tapa con mucha facilidad y te dejan evidencia las críticas ahorita más que nada van porque porque el city se coronaba si ganaba ese partido primero que nada el city todavía no es campeón prácticamente sí tiene o sea tiene que perder todos sus partidos pero pero se coronaba o sea si ganaba el partido y se coronaba contra el chelsea también que es probablemente mandarle un mensaje al chelsea para y con con que se van a enfrentar en la final de la champions y otra cosa el cuna güero está peleando por un récord de goles creo que le falta uno y ahí era porque el cuna güero ya no tiene minutos con el city ya y era su oportunidad entonces mucho yo estaba viendo mucho en twitter de argentinos más que nada siendo ya te vas de la premier league puedes dejar una marca más importante de la que ya tienes y tiras un penal al oponente en un momento crucial ahí es cuando yo entendí las críticas dije yo también estaría molesto si un jugador mexicano va y hace historia en inglaterra ahora y se va ese año y hace esto antes de irse ahora si el cun mete ese penal se va con una maldita leyenda sí no claro no entonces yo leyenda es la historia del atlético pero del del city más digo del del city perdón ahora a lo que voy es tomando en cuenta todo ese escenario sabes que es el penal es un penal súper importante nos podemos coronar con esto rompo un récord me retiro así del de de la liga de la premier y si me voy como una maldita leyenda tirándolo así creo que creo que así lo pensó no no era por ejemplo sienta era una historia perfecta por eso corona el cun tuvo minutos otra vez o sea hizo historia con su gol claro o sea lo que lo que iba a decir que me confundí un poquito o sea el cun ya tuvo un buen papel en el atlético de madrid fue al manchester city a hacer historia ya no o sea es el gol tiene el gol más importante en la historia del club prácticamente fue un gran responsable junto con company junto con touré que puso en el mapa al manchester city porque el manchester city sigue siendo un equipo chico o sea no tiene nada de historia pero llegando a la champions cuidado siguen sin tener mucha historia porque es un equipo que nació prácticamente la década pasada pero pero el agüero fue fundamental en la historia del manchester city pues o sea si el manchester city sigue con este nivel durante décadas se volverá un equipo importante y el primer jugador que va a salir en esa lista posiblemente sea el cun agüero no hay nada que reprocharle como aficionados pero pero si o sea el problema en realidad es que lo falló o sea si lo hubiera metido posiblemente jamás hubiéramos tocado el tema si no sin duda alguna pero bueno eso es lo que sucedió yo sigo con mi postura para mí es o eres un genio o eres un tonto y no podemos criticar al cun agüero por eso así lo veo yo pero entiendo tu punto no sé simplemente me parece un poco exagerado el hecho de que sea tanta la crítica que tenga que ir a salir a pedir disculpas pero bueno eso es lo que yo pienso déjenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación del cun agüero pero